Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a dar inicio ahora a la revisión de lo que es el electrocardiograma y un poquito de lo que es la conducción eléctrica, la parte anatómica. Vamos a ver que la conducción eléctrica es un evento a nivel celular que involucra un sistema que viene de la parte de los atrios a la parte inferior, hacia la dirección de los ventrículos, pegando primero en el lápiz y luego hacia los lados de las paredes del ventrículo. Vamos a ver el sistema de conducción donde se localiza. Para eso vamos a recordar nuevamente lo que son las capas, las diferentes capas del corazón, ya habíamos dicho el pericardio, miocardio y endocardio. La parte que nos interesa es el miocardio, la parte media donde está el músculo. Ahí se localiza el sistema de conducción eléctrica del corazón. Tenemos la célula de marcapaso. Antes de llegar ahí vamos a ver que el corazón, ¿por qué está importante? Bueno, es un órgano que no descansa. Tiene trabajo día y noche mientras dormimos, también está trabajando. El corazón late de 80 mil a 100 mil veces diarias. Puedo bombear hasta 2 mil galones de sangre al día también. Es una máquina increíble. Puede tener de 2 a 3 billones de veces latidos. Un periodo de alguien que viva 70 años por lo menos va a tener de 2 a 3 millones de veces y probablemente bombear hasta esa fecha de 60 a 65 millones de galones de sangre. Es una cantidad de trabajo y nunca descansa, como dije, ¿verdad? Así que veamos de dónde nacen estos estímulos. El miocardio, dijimos, ahí se localiza este sistema que es responsable por la regulación del bombeo, de la acción de bombeo del corazón. Y también es responsable de conducir ese impulso eléctrico que causa que el corazón, a través de las células, se contrae como músculo. Un músculo se contrae. Ahí se ubican dos momentos muy importantes. La depolarización, que es la acción de perder carga de negativo a positivo. Y luego tenemos la repolarización, que es irse a través de positivo a negativo. Esos dos momentos, pero depolarización lo podemos poner en la misma frase que digamos contracción. Depolarización, contracción. Y repolarización, relajación. Esos dos. Vemos entonces que lo que estamos en pantalla viendo, las células de marcapasos son uno de los dos tipos de células cardíacas que tiene el corazón. El primero es la parte mecánica. Las células del miocardio. La parte mecánica son la capacidad de básicamente de contraerse, ya que tiene filamentos contractiles. Y cuando son estimulados por electricidad, ellos se acortan y producen un efecto de contracción. Esa es su función primaria, contracción y relajación. Luego tenemos las células de marcapasos, que son las células eléctricas, que son las encargadas de generar el impulso eléctrico y lo mueven a través del sistema de conducción. El impulso es bien rápido. Se moviliza a milisegundos de velocidad. Y básicamente podemos decir que una propiedad muy característica de esta célula es automática. Tiene automaticidad y también conduce, conduce electricidad. Entonces vamos a ver también que las células de marcapasos sí son una parte muy esencial en este sistema de conducción, ya que ahí es donde se genera el impulso de inicio. Podemos decir donde nace el impulso que luego fluye. Y una característica también muy importante a recordar es que el impulso es unidireccional. Se mueve una sola dirección a través de esta vía especializada de tejidos y dentro del músculo. Recordemos también que la facción, dijimos que son mecánicas y electrofisiológicas a través de unos eventos que suceden a nivel de las células y que también involucran algunos electrolitos, siendo probablemente el más importante de mencionar el calcio. Participa en la contracción de esta zona del corazón. El corazón tiene un marcapasos que lo llaman natural o fisiológico y este es el nodo S.A. El nodo S.A. que tenemos acá, ¿verdad? Nodo S.A. Este nodo S.A. es básicamente una pequeña masa de células especializadas que se ubican, vamos a irnos para acá, se ubican en la parte superior del atrio derecho. Y lo vemos acá, esta zona, el del atrio derecho y está más o menos a la entrada de la vena cava superior. La vena cava superior al atrio en esa zona, por ahí, está el nodo S.A. Y es donde el impulso se inicia, donde nace esta electricidad, en esa masa de tejido. Y es importante reconocer que es ahí donde se determina básicamente la frecuencia que va a tener el corazón en ese instante. Sabemos que el corazón puede cambiar de frecuencia casi en el segundo, ¿verdad? Puede estar en un momento en 80, después 100, 120, vuelve a bajar a 70. Entonces es bien, es bien, bien hábil el estímulo. También hay que decir que el nodo también genera su propia fuerza. Es un impulso autogenerado. Y es la, la parte primaria del estímulo, el nodo S.A. Y básicamente el ritmo natural de él es entre 60 y 100 latidos por minuto. Y ya dijimos la localización. Una vez se genere un impulso eléctrico, este es el encargado de determinar el ritmo de la contracción, al ritmo del latido. Y viaja a través de los atrios y a través de un sistema especializado de conducción intraatrial. Acá este se mueve hacia el lado izquierdo. Hay un nodo, un sistema que se llama internodal, entre nodos. Y llega al nodo AB, que es otro nodo especializado, el nodo atrioventricular. Otra área que se encuentra en la base del latrio derecho. Está en el piso del latrio derecho y recibe el impulso que viene del S.A. Y luego lo transmite a otra zona, que ya sería la zona del As de His, en español. En inglés se le conoce como bundle of His. Este As de His se conduce en el septum, en la pared que separa los ventrículos. Y ahí se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda de las de His. Entonces, estas ramas, posteriormente, van a terminar en un complejo sistema llamado fibras de Purkinje, que son estas que vemos ya por acá, ¿verdad? Estas fibras de Purkinje también se meten al atrio, a la pared del atrio, a la pared del ventrículo, perdón, a ambos lados, derecho e izquierdo, y hacen que el impulso se disemine en el ventrículo. Y cuando ya el impulso alcanza el ventrículo, se estimulan las células y causan la depolarización de las células y la contracción ocurre. También debemos de recordar que el nodo AB arriba sirve como una puerta que detiene momentáneamente milisegundos el impulso de conducción eléctrica que viene bajando del S.A. Lo que se previene acá es que uno es darle tiempo que el atrio se termine de contraer arriba y también previene que un número excesivo de impulsos atriales puedan entrar al ventrículo, sino que solamente dejando pasar solamente uno cada X milisegundos. Entonces, el nodo S.A. entonces, que vemos acá, y el nodo AB, son los que suplen al corazón en su generación inicial. Ambos están también bajo algún tipo de estímulo del sistema nervioso autónomo del corazón, que es el sistema simpático y parasimpático. Puede ser que el sistema simpático lo estimule al corazón y el latido vaya más allá del 100, genera el S.A. y llegar a 120, 130, que ya es bastante rápido. Entonces, los dos nodos se estimulan casi de forma instantánea y pueden cambiar el ritmo y la frecuencia ante una respuesta fisiológica que demande oxígeno. O podría ser una sensación de pelear o irse, el flight of flight, o también ejercicio. Podría ser una demanda fisiológica normal. Entonces, entra ahí en ese espacio. Lo que vemos acá, entonces, son los dos momentos, la depolarización y la repolarización. Recordemos que el impulso inicial del corazón es negativo, puede estar a la zona de, que se llama de, la zona límite, o en threshold, por lo menos 55. Una vez se llega ahí, ya no hay retorno. El impulso sigue hasta que llega a la cinta. Sería cuando se produce la contracción. Hay unos eventos intracelulares, por ejemplo, apertura en los canales de sodio, cierre de los canales de potasio, y todo eso, que también se están pasando a nivel microcelular para que la depolarización se lleve a cabo. Y luego se cierran otra vez otras puertas y ya la repolarización causa que el depositivo se vuelva a negativo nuevamente. Ahí vemos los, entonces, los sistemas, los componentes del sistema que dijimos, el nodo sinatrial, el camino internodal, el nodo AB, que es la puerta, el guardapuertas del corazón, el haz de gis, la rama derecha e izquierda, la fibra de Purkinje, o también se les conoce como miofibras de conducción. Entonces, dependiendo del nombre, pero básicamente son los mismos, son fibras pequeñas que se meten en la pared del ventrículo. Vamos a ver algunos estudios, revisarlos brevemente, sin entrar en mucho detalle, algunos estudios diagnósticos que nos ayudan a evaluar cómo está el corazón funcionando y cómo está su anatomía interna. Por ejemplo, el ecocardiograma es un estudio no invasivo que se utiliza para visualizar estructuras internas del corazón, como podría ser las válvulas, los septum, la fuerza del impulso ventricular, el grosor de las paredes, todo eso se puede ver con el ecocardiograma. Es un examen sin dolor y se utiliza para el diagnóstico o para evaluar progreso de una enfermedad, ya sea para bien o para que se esté empeorando, ¿se está empeorando el caso o se está mejorando el caso? Ustedes ven la foto a la izquierda, ahí ven un paciente costado sobre su lado izquierdo, la técnica en el ecocardiograma le está tomando sus vistas y luego se las pasa al radiólogo y él evalúa y da el diagnóstico final. Otra herramienta que se utiliza para el diagnóstico son el rayos X. Como vimos anteriormente, el rayos X básicamente se utiliza para ver imágenes, un estudio de imágenes. Un órgano denso se ve más blanco en comparación al aire que se ve más oscuro. Entonces podemos ver la sombra, el corazón en el mediastino y se puede ver también el lápiz, de verdad, dirigido un poco hacia la izquierda, descansando sobre el músculo diafragma. Se ven los ángulos costofrénicos. Entonces da bastante información, para el diagnóstico de un paciente. Cuando el corazón crece, también se logra ver la imagen aumentada de tamaño. Acá es un corazón que llega casi al borde del izquierdo. Entonces es un corazón que no debería de pasar la línea revicular media. Ya en estos pacientes, ya rato que la pasó, entonces tenemos ya un corazón dilatado, crecido, que es probablemente una insuficiencia cardíaca congestiva. También los ángulos no se ven muy bien, pueden estar infiltrados por líquido y tener líquido. Ahora vamos a ver también otro dato que es importante conocer, que es el gasto cardíaco, el gasto del corazón. El gasto cardíaco se conoce como cardiac output y esto es básicamente la cantidad de sangre que bombé el corazón pero en un minuto. Y el volumen latido, que es el stroke volume, es el volumen de sangre. 72 ml es lo normal. Pero podría ser más o podría ser menos. Pero ese es un estándar, 72. Cuando hacemos la 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 fórmula volumen latido por frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco, la cantidad por minuto. Entonces básicamente decimos 72 por la frecuencia en ese instante y nos da una cantidad de sangre que el corazón está moviendo por un minuto. Acuérdense que la contracción puede ir, el volumen de sangre y el gasto puede ser que esté bien alto, suba más alto por ejercicio, pero también se puede ir para abajo ya en reposo y mantenerse a cierto nivel. Entonces el gasto cardíaco es bien fluctuante puede ser que necesite mucho si alguien está haciendo ejercicio, luego se sienta entonces su degradas entonces va a estar bien, bien fluctuante. Entonces ahí le pongo frecuencia de 100 lo multiplicamos por 72 7.2 litros por un minuto. Ahora vamos a ver ahora en cuanto al antes de pasar a esta parte del fundamento. Vemos que en promedio el corazón podría andar moviendo de 4 a 8 litros por minuto. En promedio de una persona promedio en peso y estatura lo que equivale más o menos a 6.000 litros diarios de sangre deja de bombear esa cantidad por una insuficiencia cardíaca si el cuerpo lo lo expresa y se ve la demanda no satisfecha cuando la persona empieza a retener líquidos en los pies hay cansancio filtración de líquido hacia los alvéolos entonces se nota por qué el corazón es tan importante que esté funcionando a su máxima expresión. Vamos a hablar ahora un poquito de los fundamentos del electrocardiograma El electrocardiograma como lo sabemos puede ser hecho en una un sinfín de lugares puede ser una ambulancia una habitación de la emergencia durante una cirugía si el paciente lo amerita se le puede tomar un electro se puede tomar en las unidades de intensidad crítica como puede ser una unidad de cuidado intensivo un área crítica cualquier habitación del hospital puede hacerse un electro para el diagnóstico de una patología cardíaca una persona que presenta signos vitales anormales un pulso irregular todo eso se le puede hacer un electro es un examen también que se puede incluir como de rutina en adultos de edad media o en adultos mayores tienen algún tipo de riesgo de patologías cardíacas o también en jóvenes más jóvenes que tienen también riesgo por familia de patologías cardíacas que se le puede estar como seriando los electrocalogramas en el año para evaluarlo entonces es importante que todo profesional de la salud sepa que es un electro la importancia del electro cuáles son sus propiedades si se hace de una manera bien se puede utilizar como una herramienta diagnóstica muy buena se abrevia EKG EKG SG son abreviaciones conocidas vamos a ver que el electrocardiograma utiliza algunos insumos básicamente el electrocardiograma lo que hace es hace visible es un gráfico un registro gráfico de la actividad eléctrica para ello necesitamos los electrodos que son estas cositas que estamos viendo acá electrodos son instrumentos bien sencillos pero lo que necesitamos hacer contacto en la superficie del cuerpo básicamente en la piel ya que es ahí donde se mide la actividad eléctrica ya que los fluidos en el cuerpo son buenos conductores de electricidad y ya sabemos que gran parte de nuestro cuerpo es fluido es agua entonces se transmite muy bien el impulso aún a la superficie de la piel y estos electrodos captan ese impulso y lo transmiten a un oxiloscopio que es el registrador gráfico las ondas entonces cada deflexión o onda del lento cardiograma representa ya sea la depolarización o la repolarización de una parte específica del corazón nos ayuda mucho en localizar sitios anormales ahora bien el aparato que amplifica las ondas de bajo voltaje se conoce como electrocardiograma y este ayuda a que las las ondas que se han detectado en la piel se produzcan una una impresión ya sea en papel o visibles de esa actividad los impulsos muestran la imagen que el que captó el oxiloscopio entonces para hacer un electro necesitamos dijimos un electrodo un alambre se conecta al electrodo y el alambre llega a la máquina que es el electrocardiograma también se necesita gel en el electrodo para que conduzca mejor el impulso los electrodos también tienen identificación ya sea por letra y número especialmente los B B1 B2 B3 B4 B5 B6 y los de también tienen como colores nos ayudan a identificarlos bueno antes de moverme a la otra a lo que es el holter vamos a decir que algunas necesidades especiales de algunas personas por ejemplo en los adultos mayores no olvidemos que la piel de ellos podría ser se colocan los electrodos y se retira posteriormente que tenés cuidado no alarlos fuertes sino despacio y con cuidado para no lesionar la piel hay que asistir también a los pacientes a levantarse de la cama pacientes que tienen algún tipo de necesidad especial también hay que explicarles cómo se hace el electrocardiograma en forma sencilla irles explicando cada paso explicarle al paciente que es importante que permanezca sin moverse como si está durmiendo por un momento cualquier persona entiende ese mensaje y colabora muy bien se hace el electro y ya termina la prueba con los niños también ellos colaboran mucho hay que mostrarles los electrodos que son pegajosos explicarles los paso a paso también decirles que no se muevan que se creen como que están dormidos y ya se hace el electro pero colaboran mucho los niños también ahora otro también que se hace mucho es el electrocardiograma pero con esfuerzo o el examen de estrés ese es básicamente lo que se pretende acá es evaluar la respuesta del corazón sometido a un esfuerzo físico ya sabemos el cuerpo demanda oxígeno con el ejercicio entonces hemos entendido que si eso pasa el gasto cardíaco va a incrementar entonces la demanda de oxígeno por el músculo también va a incrementar algunos pacientes que tienen enfermedad de las coronarias van a desarrollar dolor de pecho o cambios isquémicos que van a ser visibles en el electrocardiograma durante el esfuerzo y que ellos tienen los electros puestos se logra identificar muy bien siempre tiene que estar pedo en la habitación aunque no intervenga directamente en hacerlo ya hay técnicos que hacen esto como ven ahí en la señorita al fondo en la foto un técnico o una enfermera está haciendo el examen de esfuerzo y el paciente está ahí parado una banda sin fin y es difícil muchas veces la banda sin fin está como a cinco grados pero a medida va pasando el tiempo ellas le pueden ir subiendo los el ángulo de hacia arriba y el paciente puede llegar a caminar en una posición bien bien difícil y no todos lo logran terminar no todos porque ya a mucha a mucho ángulo y más velocidad la gente se cansa más rápido entonces puede ser que un médico tenga que dar por terminado si el paciente ya dice que han ya está cansado ya se fatigó entonces ya no lo va a forzar o presenta síntomas ya de dolor pues o presión en el pecho empieza a tener su oración palidez entonces ya se da por terminado el esfuerzo ahora los electrodos tenemos los electrodos se conocen como los de pecho o precordiales son básicamente los que tienen la vista de frente al corazón entonces o sabemos el corazón digamos así y todos los B1 a B6 se le colocan así enfrente como que fuera una fotografía que le están tomando a alguien de frente como que fuera vista frontal estos electronos tienen la letra V y son en los planos horizontales frente plano horizontal B1 a B6 luego tenemos los de los miembros que son cuatro dos miembros superiores dos miembros inferiores izquierdo derecho superior izquierdo derecho inferior que están identificados ya sea por letras o por colores acá tenemos los del los del pecho tenemos que los los espacios entre costillas que nos interesan para colocar cuarto y el quinto como pueden ver acá el cuarto espacio intercostal está entre la costilla cuatro y cinco y el quinto espacio está entre la costilla cinco y seis entonces a este lado de la derecha del esternón se pone el número uno ya se lo puede enseñar en otra mejor foto el número dos el número tres va a estar entre el dos y el tres el cuatro luego a partir del B4 utilizamos el quinto espacio y aquí tenemos la línea clavicular media cuatro quinto espacio línea axilar anterior cinco y quinto línea axilar media de seis si ustedes ven ahí están ya los seis del tórax ahí les puse los seis B1 B2 B3 B4 B5 B6 eso es bueno también que se los aprendan donde se colocan los espacios donde se colocan y a qué altura en el pecho importante saberlo también hay que aclarar que por ejemplo la médica en el en el cuidado de la salud cuando se hace un electro se utilizan diez electrodos seis en el pecho y cuatro en los miembros dos y dos nos van a dar doce vistas ya las vamos a ver pero cuando se se va a utilizar para monitoreo ya por ejemplo en preingreso en una emergencia en un en una ambulancia básicamente ahí se ocupan los tres electrodos tres electrodos y casi siempre son estos en la parte en el segundo espacio intercostal derecho más o menos a la altura de la línea axilada anterior abajo más o menos en el séptimo espacio intercostal se puede colocar el otro entonces se coloca más o menos unas distancias iguales equidistantes y estos son lo que se conoce como RA LA y LL entonces nos van a dar algunas vistas pero no todas no nos van a dar las doce vistas como el electrocardiograma sino que solamente básicamente nos van a dar las bipolares uno dos y tres pero para cuestión de monitoreo con eso suficiente hay que aclarar eso que no se necesitan poner los los 10 para un monitoreo vemos las las de los miembros ya lo dijimos RA brazo derecho LA izquierdo RL pie derecho también el pie derecho este es el que la máquina ocupa como polo tierra no lo ocupa para vistas sino que es el polo tierra lo que ocupa son este izquierdo eso sí y de ahí van a ver que se forma acá se forma el uno dos son las bipolares y el tres ¿verdad? de esos tres ahora la pregunta del millón ¿qué pasa cuando una persona no tiene un miembro porque está amputado? para las personas que tienen amputaciones por ejemplo abajo de rodillas digamos que este paciente acá a la derecha siempre hay que buscarle el muñón siempre tienen un muñón residual no se colocan el muñón si el el muñón es muy alto porque alguien fue como desarticulado cerca de la parte de la cadera entonces se lo ponemos en la parte inferior del abdomen las cosas que debemos de ponerlos no se puede dejar de tomar un electro porque alguien tiene una amputación ya sea en el brazo o en las piernas vamos a ver ahora a explicar las líneas que vemos en el electro como podrán ver el resultado de un electrocalograma como dijimos son impresiones gráficas y casi siempre lo hace si es papel lo hace un papel especial y este papel viaja a través del electrocalograma a una velocidad ya estándar ya está dada y es a 25 milímetros por segundo esa es la velocidad que viaja el electro a menos que se lo cambie a 50 milímetros por segundo va a cambiar pero hay que hacerlo ya con intención caso contrario la máquina en automático graba a 25 milímetros por segundo o se mueve mejor dicho el papel gráfico vamos a ver que tiene líneas horizontales y verticales como lo vemos acá en esta línea vemos unas verticales debajo para arriba y las horizontales esto divide el papel en cuadros pequeños y cuadros grandes entonces cada cuadro tiene por ejemplo un cuadro grande el cuadro grande es porque la línea se ve un poquito más oscuro más roja acá un cuadro grande tiene 5 milímetros de ancho y 5 milímetros de altura ¿por qué es eso? porque cada cuadrito pequeño es un milímetro tenemos 5 para los lados 5 para arriba ya ese es el estándar las líneas horizontales nos miden tiempo y las líneas verticales nos miden voltaje o amplitud entonces cuando contemos las líneas horizontales estamos contando tiempo y las líneas hacia arriba estamos contando amplitud también vamos a ver que en algún momento la línea se hace plana aquí vemos que la línea va plana pero luego sube vuelve a bajar esa línea plana cuando aparece tiene un nombre se conoce como línea isoeléctrica y describe básicamente una línea recta una línea recta es una línea isoeléctrica y el electrocardiograma básicamente lo que ilustra es el estado de reposo de las células cardíacas entonces una línea isoeléctrica básicamente representa el comienzo y el final o el punto de comienzo y punto final de las cinco líneas principales del ciclo cardíaco que ahora vamos a decir entonces vamos a ver entonces siguiendo esta imagen que tengo frente a mí evaluando qué son las líneas veamos que las líneas se mueven en plano pueden subir también pueden bajar se puede ver volver a regresar a la línea isoeléctrica cada cuadro pequeñito tiene un valor de tiempo 0.04 segundos ustedes ven es bien poco 0.04 segundos 5 de ellos hacen 0.20 segundos o sea que un cuadro grande en horizontal 5 milímetros el equivalente a 0.20 segundos 0.2 si ya ponemos 5 de ellos seguidos ya es un segundo si ponemos 5 cuadros grandes ya es un segundo en horizontal si es para arriba cada cuadro cada cuadro siempre es un milímetro pero tiene otro valor en tiempo me voy a mover acá para que vean también ya les dije el cuadro grande 0.20 segundos un cuadrito pequeñito 0.04 un cuadro para arriba 0.1 mini volt y 10 de ellos un mini volt 5 cuadros grandes un segundo si ustedes por ejemplo ven una línea venía el electro así y luego se queda lana 5 cuadros grandes y luego vuelve a ser otro otra las zonas que conocemos entonces uno se pregunta ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó en este momento aquí? bueno literalmente se quedó sin estímulo el corazón eso dice la línea plana eso es isoeléctrica no hay no hay actividad está en reposo es un como momento de silencio entonces va a haber plano todo eso ahora las líneas para arriba ya dijimos 0.1 mini volt 5 un cuadro grande 0.5 y 2 un un mini volt esto para que vean ya en resúmenes los cuadros pequeños cuánto lo miden es un milímetro pero el valor es 0.04 en segundo 0.1 mini volt el cuadro grande lo que vale y la línea isoeléctrica como resumen de lo que hemos hemos hablado hay también otras ondas recuerden que el un electroclerograma típico tiene ondas principales ¿verdad? tenemos la onda P y corresponde a la depolarización del atrio contracción del atrio la onda el complejo QRS corresponde a la depolarización del ventrículo y la onda T corresponde a la repolarización del ventrículo y si la vemos acá vamos a ver que la onda P actividad del atrio S actividad del ventrículo contracción y la onda T que es el reposo fase de reposo también hay otros segmentos en el en el en el electro por ejemplo tenemos el básicamente es el tiempo entre la contracción del ventrículo y el comienzo de la dilatación de la del reposo digamos cuando se dilata ahí hay una pausa breve y ustedes ven el segmento ese T bien cortito solo es la finalización de la contracción y el espacio que queda y ya reposo ahora el segmento el intervalo QT es más largo y este representa el periodo de tiempo desde que el ventrículo se contrajo y hasta que se finaliza de relajarse segmento un intervalo largo viene del Q comienzo de la Q hasta la T final de la T son otros tiempos que hay que los cardiólogos más que todo le ponen un poquito más de atención a eso cada onda también tiene un valor estándar la onda P 0.10 la onda el compruebo QRS tiene que ser menos de 0.12 o 3 cuadros pequeños cada área tiene ya sus valores normales vamos a ver por ejemplo como tomamos un electro vamos a ver que el electro también que si bien es cierto no es invasivo porque no voy a pinchar ni nada si voy a poner al paciente en una posición voy a acostar o por lo menos entre el lembur recuerden que no el semifolder perdón el semifolder más o menos como unos 45 grados así ya vamos a ver un video vamos a ver que el paciente puede estar acostado a 45 grados un semifolder y es la mejor posición en posición supina viendo hacia arriba hacia arriba o hacia el frente es la posición siempre verifiquemos que es el paciente que queremos nombre completo fecha de nacimiento le explico al paciente brevemente que le voy a hacer luego ya se prepara al paciente para que aquí está explicado de la A a la B a hacer todo explicadito les voy a poner un video que es un poquito más interactivo para ustedes para que vean el video de cómo tomar el electro una cosa que ahí se los puso en color rojo si es importante decirlo no interpreten o discutan el resultado con el paciente no es facultad del medical assistant hacerlo el paciente se muestra curioso hay que decirle que el médico le va a explicar juntos el resultado no decirle oh mire se ve bien oh mire se ve también es que no retiremos los electrodos hasta que el médico ya diga que el electro está bien tomado tal vez no es falla técnica de ustedes sino que el paciente está con frío se está moviendo mucho un electro se despegó y entonces dan unas imágenes de que se conocen como artifacts entonces hay que repetirlo si ya yo quité los electrodos tengo que abrir otros nuevos y ponerle traer los 10 no hay que esperar esperarse unos minutos antes de tomar la decisión vamos a ver ahora el video de cómo tomar un electro veámoslo luego de discutir no tienes sonido projol oh perdón doctor sí voy a regresarme a ponerle el sonido porque está un segundito sin sonido ¿sí ese sonido? sí perdón de la luz de la luz eléctrico eléctrico de la luz ¿es que está bien? sí sí Hola, soy David, soy uno de los estudios médicos. Gracias por venir hoy. ¿Puedo confirmar tu nombre y date de birth? Sí, es James Alexander, 13 de diciembre de 1989. Ok, James, me gustaría hacer un ECG hoy. Es un electrónico tracimiento de tu corazón. No, 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 no. I'm just going to place some sticky pads on. No, no, no. I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Thank you. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. 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 no confirmado. Siempre el médico lo tiene que ver. Van a traer algunos datos muy importantes acá en esta zona. Van a ver ustedes que, por ejemplo, tiene el QT, el ritmo, la frecuencia, el eje, si es negativo, si es un eje positivo, el QRS, cuánto mide, algunos datos generales del paciente también vienen, su número de ID, su nombre completo. Algunos tratan de traer el género, si es masculino, si es femenino. Algunos datos de la institución, puede venir también el número de la institución. También algunos dan hasta la dirección, fecha de nacimiento. O sea, trae mucha información, ese electrocardiograma bien completo. Y luego ya trae el análisis que podría ser así, no oficial, ¿verdad? Como dice, no oficial. No hay que compartirlo con ellos. Y hay que ver si no tiene, por ejemplo, unos hallazgos que son bien comunes en artefacts. El artefact básicamente es una línea errónea, puede ser irregular, curva, ondulante, trazo errático, que no tiene que ver nada con la actividad eléctrica. Pero sí puede interferir con el trazo. Entonces se ve algo anormal, pero realmente no está pasando nada con el corazón en sí. No hay, hay que saberlo, evaluar, ¿verdad? Cuando exista duda sobre un artefact, mejor preguntar el asistente médico. Preguntar al médico, que está evaluando al paciente, si le parece bien el trazo tal como está o se repite. Casi siempre le van a decir, no, repítalo. Algunos hallazgos que se pueden ver son, como lo ven aquí, líneas que bajan, suben, para acá, sí, sube. Se puede ver a mala preparación de la piel. También el electrodo se destrabó, perdió contacto. Las líneas planas también. En el peor de los casos podría ser un paro cardíaco, pero podría ser también un cortocircuito en la máquina. Se destrabó un cable. Hay que ver, bueno. Miren acá este electrodo. Lo que estamos diciendo. La onda baja un poco, sube, baja. Vuelve a subir, vuelve a bajar. Y subió. No es normal. Es un artefact. El paciente se puede estar moviendo o algo. Hay que corregir en base al hallazgo. Líneas ondulantes. También pueden haber como spikes, como puntas. Puede verse a interferencia. El paciente está temblando. El electrodo está sucio. Aquí hay algunas imágenes que se pueden ver que son artefacts. El paciente que estaba con frío. Le quitó la ropa mojada. Se le puso ropa seca. Se dejó reposar un rato. Y ahí está la diferencia. Un ejemplo de cómo se pueden corregir problemas. Cuando se detectan y se saben corregir correctamente. Artifacts. Ahora mismo, veamos lo que es otro tipo de electrocardiograma. Pero este se llama electrocardiograma continua. Entonces, ya mismo, electrocardiograma. Por lo que es otro tipo de electrocardiograma. Gracias.